¿Con qué artistas femeninas del género? Wow, hay muchísimas, ¿verdad? Pienso que las féminas ahora mismo tienen muchísimo poder en género, siempre lo han tenido, pero ahora están bien, bien, bien fuertes y me encanta, ¿no? Hay mucho baile también, hay mucha versatilidad en las féminas y nada, yo soy de buenas vibras y de conectar en el estudio como que no tengo como que una así en particular, pero si estamos en el estudio y que guiamos un poquito como que pienso que podemos sacar algo súper cool y me encantaría pues trabajar con alguna de ustedes, las chicas me llaman, entienden, el DM, estamos activos para trabajar. Wow, la colaboración más soñada, tengo una lista, que tengo una lista, no las puedo decir todas, si no, no termino, soy súper fan, siempre he sido súper fan, pero Daddy Yankee, Raymond, estamos activos, vamos a darle a romper, la energía con el público, realmente el público hace falta, real, el público hace falta, nosotros podemos pues prestar esa energía y tener pasión a lo que hacemos, ¿no? Pero yo digo que extraño muchísimo el público y esos gritos y la gente corriendo nuestros temas a nosotros nos llena de mucha más energía sobre ustedes hacen falta y extraño, extraño los tours y los shows. Mira, dímelo, es buen Raúl Alejandro, estamos aquí en los Latin Bookboards, vamos a romper, gracias por ese apoyo y los quiero mucho, Raúl, hey.